El PSOE de Huelva dedicará el curso político que ahora comienza a acompañar a las políticas de empleo de la Junta de Andalucía. Para ello la Diputación pondrá en marcha otros dos planes de empleo que completarán los dos planes para jóvenes y mayores de 30 años que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz. Ya que el Partido Popular nos ha ninguneado, como ustedes sabéis, ya ha dado planes de empleo a Extremadura, le dan planes de empleo a Canarias y no da planes de empleo a Andalucía, por lo tanto es una seña de identidad nuestra, pues le vamos a pedir a los ayuntamientos que nos acompañen en poner en marcha, dentro de sus posibilidades, planes de empleo en sus municipios. Los socialistas también centrarán sus esfuerzos en continuar reivindicando las infraestructuras de comunicación, un aspecto en el que, según el PSOE, la provincia está siendo ninguneada por el Gobierno del PP. Los socialistas exigen la mejora de las conexiones ferroviarias, la llegada del AVE y el visto bueno a la construcción del aeropuerto. El Partido Popular está claro que no quiere saber absolutamente nada de la provincia de Huelva, nos está dejando a la cola de Andalucía y de España en cuanto a inversión, nos han quitado, nos han robado los 54 millones de estación de AVE y los 54 millones de la variante, nos tiene parado el proyecto del arquitecto, nos está frenando proyectos mineros porque no hay capacidad en las infraestructuras. Respecto a las próximas elecciones municipales, el secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caravaggio, se ha mostrado convencido de que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Gabriel Cruz, tendrá el apoyo de la militancia y será elegido candidato a la alcaldía. Yo estoy convencido que el candidato de la capital va a ser Gaby, no va a haber nadie que tenga ni reunir los avales, ni va a tener el apoyo de la militancia como lo va a tener Gaby, por lo tanto, él solo irá a esas primarias, incluso, pues, lo más probable es que no haya ni primarias. El PSOE aprobará el reglamento de las elecciones primarias en un comité federal que se celebra el próximo 13 de septiembre.